Un policía de Alabama, Estados Unidos, se hizo viral en los últimos días por su enorme parecido con el actor Dwayne Johnson, mejor conocido como The Rock o La Roca. Sus rasgos similares son tan compatibles que hasta la estrella de Hollywood reaccionó en su cuenta de Twitter al respecto. El hombre en cuestión se llama Eric Phil, un agente de 37 años que trabaja en la oficina del sheriff del condado de Morgan, pero saltó a la fama el pasado viernes luego de que un hombre le pidiera una foto debido a que había quedado impactado con el parecido que tenía con el actor. Es de ahí que su imagen tomó furor en la web y comenzó a viralizarse. Todo ocurrió porque el sargento Mason le comentó a unos amigos que tenía un compañero de trabajo idéntico a The Rock. Sin imaginarlo, estos fanáticos se presentaron en la comisaría para comprobarlo y a uno de ellos le impactó tanto la similitud que decidió sacarse la foto para contarle a todos. Fue tanta la trascendencia que tomaron las fotos de Phil en las redes que hasta el mismo Dwayne Johnson se enteró de lo que estaba sucediendo en la web. Sin embargo, el clon de La Roca contó a los medios locales que su parecido con el luchador le ha valido de muchas bromas, pero las comparaciones han ido poco más allá ya que también lo han llamado el hijo predilecto de The Rock y Vin Diesel. Sin embargo, se trata de comentarios a los que él le sigue la corriente e incluso considera todo un halago ya que es un fanático de ambos. Pese al gran parecido con las estrellas de la lucha y que ve de buena forma los comentarios sobre su similitud, Eric Phil aseguró también que solo piensa en ser él y le agrada poder ser parte de la felicidad de las personas, aunque fueron los mismos fanáticos de The Rock quienes comenzaron a etiquetarlo hasta llamar su atención, hecho que lograron porque el actor apeló a su cuenta oficial de Twitter para admitir su gran admiración al parecido que comparten antes.